bienvenidos bienvenidas amigos amigas mi nombre es teresa y vamos a comenzar la lectura en el día de hoy dar las gracias por todos vuestros comentarios y por seguirme en el canal y apoyarme bueno vamos a hacer la lectura de la siguiente manera vamos a ver primero trabajo y economía y después vemos el tema sentimental vamos a ver qué acontecimientos tenemos tienes el caballero de copas la sota de oros y tienes el dos de espadas algo te está preocupando en el tema laboral algo que te mantiene un poco preocupado un poco preocupada este este dos de espadas así nos permite que tú estás ahí dándole vueltas a tus pensamientos y puede que estés pensando con bastante negatividad entonces te están recomendando que tú para entrar un poco en equilibrio que parece un poco esos pensamientos que entres en un periodo de paz de tranquilidad que es una etapa que a lo mejor tienes que dedicar un poquito de de tiempo al descanso puede que no estés descansando lo suficiente vas a tener el apoyo de una persona que está muy cerca de ti puede que tú en estos momentos tengas al mejor algún compañero algún familiar que te apoya y que te está ayudando en este momento de que tú estás con con esa situación de preocupación que puede ser un poco infundada ahora lo iremos viendo aquí también nos están hablando esta sota de oro nos dice que puede que te tengas que poner a hacer algún tipo de formación que amplíes tus conocimientos es un buen momento para que tú te pongas a reciclarte o actualizar te con respecto a tu trabajo a tu profesión a lo que te dediques que te actualices un poco y es que eso es algo que hay que estar haciendo constantemente tenemos que mejorar siempre nuestra experiencia vamos a continuar rey de bastos diez de oros y dos de oros puede que en estos momentos falte un poquito de equilibrio en el tema económico no no están saliendo las cosas como tú pensabas o como tú querías pero este día de oro nos dice que la situación puede cambiar puede que entres en equilibrio porque estás pasando a lo mejor una racha que ves que no que no llegas a todos los pagos que tienes que hacer todos los compromisos que tienes que hacer frente parece ser que tú eres la persona que lleva la carga del hogar de la familia de esos gastos y te está resultando un poco complicado tenemos unas de copas un caballero de espadas y la carta del sol te llegan noticias imprevistas noticias que no que no esperas pero son noticias muy buenas vas a recibir una noticia que te va a dar pues muchísima alegría es un imprevisto que se presenta y es bueno puede ser que te llamen o que te comunique en el inicio de un nuevo trabajo o que te comunique en que hay un aumento de sueldo que vas a tener bueno pues mejores mejores condiciones y una ganancia en aumento con la que tenías anteriormente porque aquí es algo que se va a presentar y es bueno esta carta del sol nos está anunciando que viene un cambio importante un cambio que te aporta mucha felicidad y te aporta muchísima alegría a la situación que tú estás pasando y que estás viviendo en estos momentos el este as de copas nos viene a decir lo mismo que viene una racha de abundancia que un poquito el desequilibrio que tienes económico se va a acabar se va a dar por finalizado esta esta etapa y que se va a disfrutar en el hogar de más alegría también nos puede estar indicando el comienzo de nuevas actividades profesionales o nuevo trabajo o nuevo nuevo emprendimiento es algo nuevo que se va a dar y que te va a llegar puede que alguien te dé una oportunidad para que colabores en un proyecto que se va a iniciar o algún tipo de de estas de estas cosas vamos a ver vamos a continuar rey de oros 5 de espadas 3 de copas nuevas personas van a formar parte de su círculo de amistades o posiblemente también sean nuevos compañeros de trabajo con los que tú te vas a empezar a relacionar son personas nuevas que llegan a tu vida y va a ser unas relaciones pues bastante buenas armónicas y donde tú te vas a encontrar a gusto con ese ambiente puede ser como te decía nuevos compañeros de trabajo y que vas a crear un grupo de trabajo que va a estar muy cohesionado y va vas a estar muy a gusto con esas personas incluso puede que quedes con estas personas que hagas una amistad también fuera del trabajo y quedes con estas personas para asistir bueno pues a sitios o eventos así que estamos estamos con cambios con cambios con cambios con cambios importantes importantes algunos vais a lograr lograr llegar a esa posición que estáis buscando o que tenéis en mente no conseguir un ascenso con conseguir un mejor puesto un puesto de de dirección un puesto de mando y puede que esté ocurriendo alguna situación dentro de la empresa que tú veas como una grave amenaza para conseguirlo puede que haya alguna persona que que bueno que tú la veas como que también puede ser un candidato o una rivalidad para conseguir ese puesto de trabajo y ahora estás con tu cabeza con tus pensamientos dando vueltas porque tú a esa persona la ves como como una amenaza así que bueno vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos 3 de oros 7 de oros 10 de copas pues mira aquí nos dicen que algunos puede que os juntéis con otras personas que hagáis algún tipo de colaboración que cerréis algún tipo de trato para para vender o para comprar productos o que seáis personas que hacéis individualmente hacéis un tipo de trabajo que es muy bueno que soy muy buenos en lo que hacéis puede ser que seáis artesanos que hagáis alguna artesanía y y os juntéis para daros más visibilidad y apoyaros los unos a los otros y esto posiblemente sea algo que sea muy beneficioso para esta colaboración y ahora vais como a empezar a plantar las semillas de algo que va a ir creciendo y que al final va a dar sus frutos nos habla también de que va a haber como mucha tú vas a tener como mucha comunicación con con tu familia o puede que tu familia te apoye mucho te respalde te sientes como muy querido por por todo tu entorno por tus familiares por tus amigos y más cercanos sientes el calor de esas personas que te apoyan y que te empujan a que hagas cosas diferentes a que te muevas y te apoyan en todo lo que tú decides hacer ellos están muy cerca de ti para para darte ese apoyo no por lo tanto también es muy importante cuando cuando se tiene de cerca esa esas figuras no de esas personas que sabemos que no nos van a fallar que van a estar con nosotros algunos vais a empezar como a diseñar una casa os queréis cambiar a otra casa o vais a iniciar la construcción de una casa estáis ahora en ese momento de estar hablando con personas con constructores con con albañiles para que os hagan bueno pues realmente lo que vosotros deseáis o también puede que estés para hacer cambios en tu casa obras de mejora de de algún cambio que queréis tener en vuestra casa entonces ahora también estáis moviéndose en ese en ese sentido vamos a ver la carta la carta de la templanza tenemos la carta de la reina de copas y tenemos la carta de las de oros caramba nuevas cosas que se van a dar que se van a empezar cada uno viviréis una situación completamente diferente porque esto es una lectura general no puede aplicar a todo el mundo por igual pero sí que cosas nuevas van a llegar cada uno será una propuesta totalmente diferente esta propuesta que tú inicies que tú empieces va a dar muy buenos resultados porque este as de oros es dinero en abundancia que tu economía va a ser muy saneada va a ser muy buena que vas a tener dinero en tus manos que vas a manejar dinero para hacer o bien la construcción de esa casa o bien esas obras comprarte cosas pero el dinero va a llegar es el resultado bueno pues de de un esfuerzo el resultado de un sacrificio de trabajar mucho tiempo y ahora viene bueno pues esas esas recompensas y es bastante dinero yo te diría que mucho dinero más del que tú nunca pensaste que ibas a poder tener a poder juntar por lo tanto es algo muy positivo en tu vida vamos a continuar vamos a ver ahora tema sentimental personas que estáis ahora mismo en una relación de pareja vamos a ver qué es lo que viene personas en una relación mira 10 de oros sota de oros 10 de espadas bueno aquí nos están hablando de que puede que tú en tu cabeza tengas algunos pensamientos de hacer algún cambio o en la familia o en la relación o algo puede que tú estés conviviendo con familiares y la situación se está haciendo un poco insostenible para ti porque aquí a mí me están diciendo como que tú has perdido un poco el equilibrio yo aquí veo como mucha gente bajo el mismo techo como mucha gente que convive todos juntos en una familia en un hogar y esta situación y esta situación va a llegar un momento que no es que salte por los aires sino que va a tocar fondo la situación y que tú vas a decir hasta aquí puede que seáis una pareja que vivís con padres con hijos con varios integrantes de la familia y siempre bueno pues lo de lo típico de la convivencia que pueden surgir esos choques y esas desavenencias entonces aquí tú vas a vivir una situación que vas a tocar fondo y vas a decidir pues marcharte ahora mismo de ese entorno de familia vamos a ver el 4 de oros el 4 de copas la carta de la muerte hay descontento por tu parte no te encuentras a gusto ahora mismo donde estás esta carta del 4 de copas esta carta del 4 de copas nos dice que ahorres dinero que tengas cuidado con el gasto que que cuides ese dinero que has podido ahorrar o que has podido tener por tu sacrificio por tu esfuerzo por tu trabajo y ese dinero hay que cuidarlo puede que te venga alguien a pedir dinero prestado dinero que podrías perder porque esa persona puede que no te lo devuelva y puede que a lo mejor estas desavenencias que tú ahora mismo tienes o este enfrentamiento que puedes tener dentro del núcleo familiar venga por algún tema relacionado con el dinero mejor tú has dejado un dinero y ese dinero ves que no no te lo devuelven y no te lo van a devolver que el dinero se lo gastan en otras cosas y no se preocupan de devolverte lo que es tuyo que también eso suele pasar muy a menudo aquí hay un cambio tú vas a propiciar ese cambio tú vas a propiciar la salida de esa familia que está ahora mismo entorpeciendo tu relación de pareja y tú tienes descontento en tu relación sentimental no estás a gusto no estás conforme no estás feliz vamos a continuar mira la carta de la torre la carta de la reina de espadas la carta de la justicia vamos a ver aquí hay mucho mucha historia aquí la figura de una mujer que es la que está formando todo este tipo de lío todo este tipo de complicación una persona con un carácter muy agresivo un carácter muy fuerte con la cual es muy difícil convivir y vivir punto 1 punto 2 vimos antes el día de copa el día de espadas perdón que se había llegado a una situación límite qué tú ibas a decidir salir de ese entorno de familia pero la carta de la torre también nos lo está confirmando nos está confirmando que posiblemente esta relación que tú mantienes con estos familiares se derrumbe se venga abajo esa relación no no se sostiene ya no tiene pilares para sostenerse esa relación porque hay una relación negativa tóxica y muy complicada que está afectando a tu pareja a tu relación de pareja la a mí la relación de pareja ahora mismo iremos viendo pero a mí no me está saliendo como que tengas una relación afectiva buena con tu pareja a mí no me sale ahora mismo la relación por ningún sitio está saliendo el tema de familia puede que se sea el más delicado el más importante pero ahora mismo el tema de familia no se está reflejando en estas cartas sí que va a saltar por los aires la relación con la familia vamos a ver vamos a ver vamos a ver la carta del diablo la carta del seis de espadas la carta del mago aquí hay una persona que está claro que está está incomodando muchísimo lo que es la convivencia pero también aquí me habla ahora ahora sale como que en tu relación de pareja no va a tener mucha continuidad uno de los dos se va a marchar de la relación uno de los dos va a decidir marcharse porque se va a descubrir algo dentro de la relación puede que tú ahora mismo no sepas algunas cosas estén ocultas de tu pareja te está contando un poco verdades a medias pero digamos que tu pareja no te no te está contando sus actividades no te está contando muchas cosas que tú desconoces que van a salir a la luz lógicamente la verdad siempre siempre sale siempre siempre se descubre todo que tarde más que tarde menos pero tú vas a descubrir la verdad tu pareja no está actuando honestamente tampoco contigo la carta del ermitaño la carta del rey de horas y la carta de las de copas tú aunque estés rodeado rodeada de gente de personas de familia de esta familia pero tú realmente te sientes solo te sientes sola te sientes como que no tienes tampoco el apoyo que necesitas en estos momentos y a mí me están diciendo que te encuentras como un poco aislado como un poco aislada del mundo en tu tristeza con tus pensamientos con tus circunstancias estás atravesando un momento complicado porque esta situación como dije al principio ha tocado fondo y te sientes no te sientes arropado no te sientes acompañado en este proceso que estás que estás viviendo en estos momentos que es muy delicado para ti y también muy triste para ti aquí también me están hablando como todas las situaciones que esta situación va a pasar y que las aguas volverán a su cauce pero es una etapa de transición que cuesta adaptarse a los cambios también aquí me está hablando de que vas a conocer a alguien de que va a llegar el amor a tu vida que vas a vivir un nuevo amor o te vas a enamorar de alguien si es que no te has enamorado ya de alguien o va a ser va a ser va a ser muy pronto el que tú sientas algo por otra persona tenemos la sota de bastos la reina de oros y el dos de copas confirmado una relación inminente a la vista se va a presentar si es que ya no estás conociendo a alguien o estás conociendo a otra persona y ya ha surgido el amor entre dos personas un amor muy fuerte que posiblemente también haya podido haya podido o vaya a desencadenar esta crisis pero es algo que va a llegar reciente a mí me sale como que va a llegar próximamente muy muy pronto muy pronto esta nueva persona a tu vida que va a conquistar tu corazón bueno vamos a continuar personas que ahora mismo no tenéis una relación de pareja que estáis solos que estáis solas solteros solteras divorciados divorciadas viudos viudas aquí engloba cualquier situación que tú tengas pero que no tienes relación vamos a ver acontecimientos tenemos el 8 de oros el as de oros la carta del mundo mira tú te estás comunicando por internet tú estás queriendo encontrar pareja por internet y vamos a ver cómo se da el tema por internet porque tienes la carta de las de oros que algo va a a fluir y que te vienen momentos de mucha felicidad pero vamos a ver porque estas cartas nos hablan de de que algo va a germinar que algo va a surgir aquí pero también la carta del mundo nos habla que tú a nivel personal vas a disfrutar de muy buena salud de muy buena economía de buen dinero y de felicidad vamos a ver 7 de espadas 6 de oros la gran sacerdotisa bueno pues mira las comunicaciones que estás teniendo por internet no van a llegar a ninguna parte no llegan a buen puerto eso ya te lo digo yo esta persona pues está hablando contigo pues pues como una simple amistad un simple contacto porque sirve de distracción en los momentos de soledad cuando se está solo también se necesita tener con quien hablar es muy importante por eso las personas se refugian en las redes sociales pero su verdadera historia no se conoce cuando se contacta con alguien por las redes sociales tenemos que confiar en lo que la otra persona nos está contando porque no tenemos ninguna referencia de su vida no tenemos amigos en común no tenemos familiares por lo tanto desconocemos totalmente su vida a que se dedica si está casada si está casado si tiene pareja si es una persona que hace fechoría si es un maleante no sabemos nada tenemos que confiar en lo que la otra persona nos está contando y a ti no te están contando realmente la verdad es una persona que no es trigo limpio es lo que nos está diciendo en las cartas y no es quien dice ser posiblemente es alguien que tiene un perfil falso creado porque muchas personas utilizan y os he hablado ya de esto en otros vídeos utilizan los perfiles falsos para aprovecharse de sus víctimas porque son víctimas y las personas están sufriendo engaño en cuanto al tema económico al tema de dinero estas personas utilizan mil argumentos o mil tretas llámalo como quieras para embaucar a la persona que está necesitada de afecto porque está sola esta persona le está proporcionando de palabras afecto pero a la misma vez esta persona va a sufrir un engaño y de tipo económico se está dando cada día más en las redes sociales por lo tanto si alguien te pide dinero aunque sea poquita la cantidad pero ten por cuenta que hay miles de víctimas sufriendo este engaño y aunque te pidan muy poquito como son muchas personas están obteniendo unas ganancias muy importantes y muy fuertes a través de estos métodos por lo tanto te dicen que te van a mandar un regalo te van a mandar no sé una historia algo pero que tú tienes que pagar los portes y ahí es donde está el engaño que tú nunca vas a recibir nada por parte de esta persona son muchas ya las personas que han experimentado este tipo de engaño en este tipo de relaciones que se inician vamos a ver si de verdad va a llegar la persona que tiene que llegar a tu vida ahora mismo es momento de calma de tranquilidad donde tus cosas personales van a funcionar muy bien y van van a ir muy bien tus temas personales como puede ser la economía el trabajo éxito total pero para estas estamos viendo el tema sentimental pero el tema personal te va a ir muy 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 bien tenemos un rey de oros tenemos un 10 de copas y tenemos un rey de copas rey de oros 10 de copas y rey de copas bueno importante que tú tienes el apoyo de la gente que te quiere el apoyo de la gente que está contigo con familiares amigos cercanos y tampoco es que estés aislado del mundo que no tengas a nadie porque aquí tú tienes tus reuniones con tu familia tus eventos con la gente que quieres que estáis en buena comunicación o juntáis muy a menudo o incluso tienes convivencia con tus familiares y aquí tenemos la presencia de un rey de copas y un rey de oros puede que conozcas o estés comunicándote o te vayas a comunicar con dos personas y tengas que tomar una decisión pero vamos a ir aclarando rey de reina de espadas nueve de copas y rey de copas la emperatriz está claro que con esta persona que pueda ser de signo tierra tauro virgo capricornio no vas a tener una comunicación fluida no vas a tener esa comunicación fluida porque va a haber diferentes formas de pensar diferentes formas de entender la vida y de entender el mundo entonces con otra persona que también te puedes estar comunicando en estos momentos de signo agua cáncer escorpio pistis ahí sí que vas a tener ahí sí que va a iniciarse una relación porque así me lo está confirmando la carta de la emperatriz que está al lado que se inicia una nueva conexión y se inicia un romance y se inicia una relación un compromiso con este con este rey de copas es una persona que además te va a mostrar sus sentimientos y esta persona con esta persona sí que tú vas a iniciar una relación sentimental de pareja 3 de oros caballo de espadas y 12 espadas tú vas a tener algunas dudas con respecto a con quién inicio una una relación sentimental vas a dudar mucho porque bueno puedes venir de otras relaciones o otros comienzos los que ni siquiera han llegado a ser relaciones otros comienzos de amistad que no han terminado en nada y tienes el miedo a que esto pueda ser también algo que se inicia que no tenga continuidad y los sentimientos luego están ahí el problema es que te enamoras de esa persona y luego se sufre muchísimo entonces tienes miedo a volverte a ilusionar con una nueva persona con una nueva relación y luego no se dé ese ese es tu miedo vamos a aclarar esto un poco vamos a ver la carta del ermitaño el 5 de oros y el as de espadas aquí nos están diciendo que te tomes tu tiempo que tampoco avance rápidamente la relación que tú vayas tanteando a la persona vayas tanteando los sentimientos de la persona y vayas tanteando también tus propios sentimientos con relación a esta persona pero es algo que aquí me sale como que tiene continuidad 5 de copas rey de bastos el carro totalmente éxito felicidad y convivencia y un traslado de casa más adelante no es que salga para la semana que viene pero tú vas a tener una continuidad en esta relación va a ser una relación exitosa donde va a aprimar el amor por parte por parte de los dos sobre todo por la persona que te viene a conquistar esa persona realmente te va a amar esa persona va a tener sentimientos de amor hacia ti y va a haber éxito en esa relación y mucha felicidad y mucha alegría dentro de esa relación por lo tanto esto es lo que viene bueno pues esta ha sido tu lectura espero que te haya podido aportar un poquito de claridad un poquito de luz a cualquier duda que tuvieses en estos momentos darte las gracias por los comentarios darte las gracias por seguirme en el canal no te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido te deseo un día lleno de bendiciones